Con un beso tuyo En toda mi alma se abrieron estrellas Coral anajando para no llegar Por un beso tuyo me quedé en silencio Cuando me revelas y quiero regresar Con un beso tuyo Contigo me voy No me lo pregunto Contigo me voy Me siento de calma Contigo me voy Me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy Por un beso tuyo me quedé en silencio Cuando se me dio Esa es mi besa Por un beso tuyo El amor afuera El río en el río se dejó llevar Siempre la quimbo Nojando los sueños Y una loca me quiso engañar Por un beso tuyo Ya no tengo dueño Acertando un poco Vuelve a mi abrazar Por un beso tuyo Contigo me voy Conmigo me voy Conmigo me voy No juegues conmigo Conmigo me voy Quiero hasta esta noche Conmigo me voy Conmigo, 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 conmigo va Conmigo, conmigo, conmigo va ¡Gracias!